Seguimos haciendo, síguelo Bueno mira, mano pa' arriba con el mundo Y la palma como, escucha Mira que he luchado en esa vida Pa' tanto trabajo que he pasado Y yo soy negro Pero con resultados, repite Mira que he luchado en esta vida Sigue luchado Pa' tanto trabajo que he pasado Y como dice Yo soy negro Pero con resultados Mira que he sals de sangre Toma la mano Cuando toca, toca Solano Solano, bien especial para tu angelito, pues Que pena me da contigo Viendo el pasar de los años Las personas prosperando Y no da su brazo a adorcer Insisten a hacerme daño Pero creando menedulosa Emplea su tiempo en goza Que a mi nunca llegará Me pregunto por qué No puede quedar revoca No puede quedar No puede quedar El talento se pone Y voy a ser la que toca Y tú verás Que el que puede, puede Y cuando toca, toca Y cuando toca, toca Bueno mira Bueno mira Mano pa' arriba Todo el mundo Y la palma Como va Y 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 como va Con la bendición de mami Voy a salir a luchar Cuando toca, toca Caminando Caminando no hay camino Se hace camino a la anda Cuando toca, toca Si lo meneo por aquí Lo meneo por allá Y tú verás Cuando toca, toca Pero piche a por el medio Pa' tirarte la pelota Y dale mambo Dale mambo Dale mambo Dale mambo Mambo Rico Y escucha bien Hay un refrán que dice Que el que nace va a marrío Del cielo le caen los clavos Que el que nace va a casar Y otro va a ser casado Repítelo Que el que nace va a marrío Del cielo le caen los clavos Que el que nace va a casado Y otro va a ser casado Y otro va a ser casado Meneamo pa' aquí Y otro, y otro, y otro, y otro Y otro pa' ser casado Y cuando me refiero a negro Me refiero a mis hermanos Y a todos los que han luchado Y han tenido resultados Mira que he luchado en esa vida Bastante trabajo yo he pasado Yo soy negro ¿De dónde? De lo que resulta Repítelo Mira que he luchado en esa vida Bastante trabajo yo he pasado Yo soy negro ¿De dónde? De lo que resulta Y dale manco Manco De lo que resulta Con la vida y con la mano arriba Todo el mundo Y la palma como va Y la palma como va y 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 otro pa' ser casado Pero con resultados Menealo, 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 menealo Meneo con resultados Como me da la gana a mí Como me da la gana a mí Así me congoyó Si me sacó rumba Me salsa con rumba Me timba con guaguando Como me da, como me da Como me da la gana a mí Me sacó rumba Me salsa con rumba Me pasa con guaguando Si me sacó rumba Me sacó rumba Bajo este trabajo yo he pasado Me sacó rumba Me sacó rumba Menealo, 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 menealo ¡Aplauso!